Tengo todo el conjunto de chetas aquí. Plano de mujeres. Ahí hay mamacita, ahí hay mamacita, sí. Ahí hay mamacita. Yo les suplico, compañeros, que no hablen de mi presencia de la dada. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás nos traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás nos traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más desoportaron los fracados. Siempre me dejaron las mujeres, llorando con el alma en dicha pedazos. Más nunca le reprocho mis heridas, que tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado a la voz de una dama. Pudieramos morir en la escondina, y nunca lograríamos olvidarla. Mujeres, como eres tan divina, no quedó otro camino que adorarla. Mujeres, como eres tan divina, no quedó otro camino que amasarla. Que amasarla, tío, que amasarla, tío. Ni que fuera pan. Ni que fuera pan para amasarla. Ni que fuera harina de pan. Mujeres. Mujeres. Mujeres divina. Te doy De No. Deiko Cantre No. De 79. De 79? De 79. Tengo el Cantre No. Tu camino y el mío, las primeras de 100. Tu camino y el... Ay amigo, que te ropa. Dale esa, está bonito. Sí. Dale amigo. Peor que la cama de clap. eso ya va a ser famoso como el grito estima ay amigo que crees que pasó se me vuela que tanto adoraba un papel me tiró en el burón y un acoto tirado en la cama donde estaba colgado de un hombre y sin duda con él me engañaba levanté tembloros todo el papel y leí cuatro, cinco ringlones que me llanto cubrió mi pupila y lloré como lloran los hombres yo no sé que le dejo a la vida que me paga con puras traiciones ella dice ella dice que le dejo en la foto para que mis ojos la vieran de cerca que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza que palabra tan breve leí que manera de echarme al olvido que te acabe esta vida infeliz y que vengan las copas de vino y ella paga y ella paga en el mundo sin mí y yo pago en el fondo del vicio ella dice que le dejo en la foto para que mis ojos la vieran de cerca que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos este talento salvadoreño Don Lucio, ¿verdad? Así es Y mire, ¿hay algún número de teléfono para contactarlo a usted? Sí, el número de natural mío que yo uso es 76 47 66 15 ¿Usted todos los días trabaja aquí en el lado? Sí, sí todos los días en este lugar en este restaurante se llama Octava Maravilla Octava Maravilla No, es que aquí es una maravilla este país sabe Aquí lo encuentro Todo lo que se mira así para allá como es la Octava Maravilla todo se mira maravilla Puro maravilla Puro maravilla Esas canciones también que usted está cantando Correcto ¡Gracias! ¡Wow! ¿Desde qué edad canta usted? Siempre con 12 todo es la Octava Maravilla Sí Siempre todo va con maravilla Sí Don Lucio ¿Desde qué edad canta usted? Empecé de 10 años De 10 años Tienes un ratito a venir cantando por el tiempo mucha experiencia me lo pongo aquí en el hombro y aquí salgo con muchas melodías ¿A poco? Esta llama Ódiamelo Reyes Vamos a ver y la batería y la batería y se sabe esa canción Sí Sí, la tengo Ok Sí Sí Me fue piedad y usted lo pido Vamos Vamos ¡Vamos! 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 Ódiamelo Reyes Porque el mar yo te lo pido Ódiamelo y me díle ni creme el día Ódiamelo más que ni verás Porque el mar tiene menos que dormir Ódiamelo y me díle ni creme el día Ódiamelo y me díle ni que me enviar. Oye, me quiero más que mi herencia porque tiene menos que hoy. Si tú me odias quedaré yo como el tío que me amaste mujer con insistencia. Pero te presentes de acuerdo a la experiencia que yo solo te odia mi herido. Pero te presentes de acuerdo a la experiencia que yo solo te odia mi herido. Querida. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va a llamar tu niño torpidosa? ¿Qué va a llamar tu débil hermosura? Pienes que en el fondo de la fuerza queda bien la misma dificultad. Si tú me odias Quédaré yo convencido Que mi amor Es mujer con insistencia Pero usted pretende De acuerdo a la experiencia Que tan solo te odia Lo querido Mosa seria, mire, aplauso ahí Mosa seria este Don Lucio, eh Ni me encontraste talento aquí, mire Estamos descubriendo talentos ¿De dónde es Don Lucio? El centro del Congo De Congo, es Oh, mire pues Aquí viene el refrigerio ya Ok, hombre Excelente Grandes interpretaciones ahí Aquí vamos a compartir algo de comer Aquí con estos niños Así que vamos a Para concluir este video Y seguimos con las canciones Con Don Lucio